Son muchachas muy bonitas, traen la sangre de pesado Se sabe son sinaloenses, que les gusta el contrabando Las siembran y la cosechan, y mandan al otro lado No son buenas para el noviazgo, pero hacen buenos negocios Saben cocinar el polvo, que compran varios mañosos Traen armas de gran calibre, son hijas de poderosos Una camerlas traslada, son camionetas blindadas Y es que entre son guardaespaldas, y unas patrullas pegadas Se organiza una pachanga, en honor de las muchachas Sencillas y de respeto, les gusta mucho la banda Toman whisky del dieciocho, para afinar la garganta Las cabronas son alegres, cantan corridos de mafia Tienen rasgos muy bonitos, que el gobierno las conoce Mandan clave a los refenes, para que no les estorben Ellas pagaron la cuota, hay reparto de millones Como varios las conocen, y saben lo que conviene No las busquen por pedazos, toneladas ellas mueven Un saludo a las cabronas, que en Culiacán se divierten No las busquen por pedazos, toneladas 900 No las busquen por pedazos, son camionetas Las busquen por pedazos, son caminos AS GOZ Hostome por pedazos, antiguyoruz de la dar